Vive los monos, con que Chile sus arancurros, que o la tumba será de los niles, o el asilo contra la opresión. Que o la tumba será de los niles, o el asilo contra la opresión. Que o la tumba será de los niles, o el asilo contra la opresión. La presencia de esta máquina en esta plaza de armas, que se ubica entre edificios patrimoniales, como la Catedral Metropolitana, la Capilla del Sagrario, el Palacio del Segundal, el Correo Central, el Museo Código Nacional, la Municipalidad de Santiago, y el portal Fernández Concha, el fruto del convenio suscrito el 29 de enero de 2020, entre el Ministerio de las Culturas de Asartes y el Patrimonio del Cuerpo de Bomberos de Santiago, a través de la Segunda Compañía Esmeralda. Con motivo de la presente ceremonia, hará uso de la palabra el director de la Segunda Compañía Esmeralda del Cuerpo de Bomberos de Santiago, Don Rodrigo Mirá del Mar. Un símbolo es la representación perceptible de un ideal, con rasgos asociados con una convención socialmente aceptada. Es un signo sin semejanza ni contiguidad. Los concretos voluntarios de Chile estamos llenos de símbolos, nuestros escudos, placas rompefilas y nuestras máquinas, entre otros tantos más. Es en este último símbolo en el que me quiero detener. Para los segundinos, son estos simples fierros, que unidos entre sí, dan origen a un trascendental símbolo, sin menospreciar claramente a los antes mencionados. Son nuestras máquinas, correctamente equipadas, las que nos permiten dar socorro a la ciudadanía que aclama por nuestra presencia. Pero esta bomba no es cualquier máquina de especialidad. En nuestra bomba, Valentín Letelier Madariaga, es la bomba que encarna el espíritu de este antiguo segundino, perdón, de tiempos pretéritos, quien se destacó brillantemente en temas tan relevantes como fue la del sistema de educación nacional, por nombrar algunos. Nosotros seguimos la misma senda de estudio, reflejada en esta nueva bomba, ya que debemos seguir preparándonos y estudiando para que nuestra especialidad sea de excelencia. Pero este inmortal día sigue llenándonos de alegrías, ya que junto con la entrada en servicio de DX2, el comandante de nuestra institución, a través de una orden del día, nos otorgará formalmente la especialidad de combate, extinción y salvamento en edificios patrimoniales, única en Sudamérica. En esta oportunidad, quiero agradecer a los oficiales generales, quienes confiaron en nuestro proyecto desde sus inicios, y nos han prestado el máximo apoyo en el desarrollo de nuestros temas patrimoniales. Así como también agradecer al Ministerio de las Culturas, con quienes hemos trabajado codo a codo en el desarrollo de nuestra especialidad. Y a toda la ciudadanía, le quiero gritar a los cuatro vientos, que la segunda compañía de bomberos Esmeralda estará siempre para socorrerlos. Y ahora contamos con una especialidad, con nuevos conocimientos, herramientas, y una bomba que viene a engrosar a sus antecesoras para poder dar pronta ayuda para la que nos necesiten, tal como lo hemos venido haciendo desde la época de nuestros fundadores. Segundinos, sintámonos orgullosos de nuestra historia y del esfuerzo de todos nuestros antecesores. Sintámonos orgullosos de lo que somos y hemos logrado. Miremos al futuro como un desafío lleno de éxitos. Futuro que comienza hoy mismo. BX2, Bomba Valentín Letelier Madariaga. Desde este frío podio, te digo, bienvenida a tu hogar. Muchas gracias. Prosiguiendo con esta ceremonia, hará uso de la palabra, a nombre del Cuerpo de Bomberos de Santiago, el vice-superintendente de la institución, don Pablo Cortés de Solmiñac. Hoy día me toca representar al superintendente para justamente dar la bienvenida a una nueva pieza de material mayor de nuestra institución, la BX2. Pero más allá de eso, lo más relevante es que hoy día la segunda compañía comienza una etapa nueva, con una especialidad nueva, que han trabajado durante más de dos años para justamente cuidar el patrimonio cultural de nuestro país. La ciudadanía reconoce su patrimonio, lo valora y nosotros como institución no podíamos estar ajeno a esto. Y es así como dentro del desarrollo cultural de nuestro país, nuestra institución hace dos años y medio inició con el apoyo de instituciones europeas especializadas, su preparación de cómo hacer los catastros, cómo identificar las zonas de mayor valor patrimonial, cómo evitar la propagación en edificios patrimoniales que tienen sin duda por su antigüedad características especiales y adicionalmente a ello, cómo extinguirlos procurando el menor daño posible y cuidando sus características para que futuras generaciones puedan conocerlos. De esta manera, hoy en el día de hoy, el comandante de la institución emitirá una orden del día con el procedimiento operativo estándar que norma justamente, junto con nombrar a la segunda compañía con esta especialidad en emergencias en edificios patrimoniales, nombra también una serie de normativas de cómo abordar este tipo de emergencias. Así es que vaya, primero, ministra, nuestros agradecimientos para usted y su ministerio por todo el apoyo que se ha venido trabajando. Ya tenemos 45 edificios catastrados, tenemos un objetivo de 150 edificios patrimoniales que lo vamos a lograr en el menor tiempo posible y ello, sin duda alguna, ojalá no sea necesario que tengamos que actuar, pero si así fuese, vamos a estar debidamente preparados. No podemos olvidar las imágenes dantescas de cuando la Catedral de Notre Dame en París sufrió un incendio tremendo que la destruyó por completo. Eso no nos puede pasar. Las futuras generaciones merecen conocer nuestro patrimonio cultural. Así es que por todo ello, ministra, muchísimas gracias a nombre del Cuerpo Bomberos por todo su apoyo. Y a los voluntarios de la segunda, el agradecimiento del directorio por tomar esta especialidad, de haber tenido la visión y la capacidad de prepararse debidamente para ello. Muchas gracias. Siguiendo con esta ceremonia, hará uso de la palabra la ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, doña Consuelo Valdés Jásgui. El martes recién pasado celebramos el Día Internacional de los Museos, desde el Museo Nacional de Bellas Artes, que luego de dos meses de estar cerrado, reabrió nuevamente sus puertas presenciales. En esa oportunidad también reflexionamos sobre el futuro de estas instituciones como un puente para conocernos más como comunidades y desde ello, fortalecer las culturas que compartimos. Hoy conmemoramos un 9-21 de mayo, una fecha clave en nuestra historia. Y también estamos muy presentes y estamos recordando a uno de los héroes que fallecieron, que nos inmolaron en esa gesta tan heroica, don Ernesto Riquelme, guardia marina y también bombero. Y justo en esta semana más, el 28, 29 y 30 de mayo, en una semana más, estaremos en medio del Día del Patrimonio, que debido al contexto sanitario, coordinaremos de modo virtual con algunas actividades presenciales, acorde a la fase del Plan Paso a Paso. Mayo es un mes que, como chilenas y chilenos, tenemos la oportunidad de compartir y encontrarnos desde nuestro patrimonio y también desde nuestra diversidad, de conocer y respetar las identidades que dibujan nuestros territorios, de oírnos y hacernos comunidad desde nuestras diferencias, que tanto nos enriquecen como sociedad. Por eso, el trabajo que hemos venido desarrollando junto al Cuerpo de Bomberos de Santiago, desde el convenio que firmamos en enero del año pasado, adquiere tanta relevancia y proyección. Y sin duda, nos deben orgullecer porque apuesta por ese patrimonio que queremos cuidar para quienes nos van a suceder. Es la protección de las colecciones que dan cuenta de nuestras historias, nuestros modos de vida, nuestra biodiversidad, las formas en que entendemos el mundo y del país que hemos sido también y del que soñamos. En esta tarea, además, la tecnología nos ayuda mucho, ya que esta nueva máquina tiene acceso computarizado a los protocolos de seguridad realizados previamente en edificios patrimoniales, facilitando así la respuesta con procedimientos tipo. Esto no tendría sentido sin las unidades especializadas que lideran la labor, la unidad de manipulación de bienes culturales y la unidad de mitigación de daños, a quienes agradezco especialmente su vocación y su entrega. Hoy es cuando tenemos el deber de preocuparnos del patrimonio del futuro. Hoy debemos prevenir, resguardar y tomar las medidas que nuestra memoria país merece. Quiero agradecer a todo el equipo que integra la comisión que trabaja para sacarle el máximo provecho al convenio que une a nuestro ministerio con el cuerpo de bomberos. Esta máquina es un eslabón más de un robusto trabajo que ha supuesto visitas técnicas de la Segunda Compañía de Bomberos, del Centro Nacional de Conservación y Restauración del Ministerio y el Área de Gestión de Riesgos también del Consejo de Monumentos Nacionales. Todo ello con el objetivo de definir cuáles son las colecciones patrimoniales priorizadas ante un rescate y la determinación de las áreas estructurales más vulnerables en caso de incendios en inmuebles patrimoniales y que, ojalá, y de eso se trata, causen el menor daño posible ante estas situaciones de tanto riesgo patrimonial. Sino que también ha permitido que voluntarios de la Segunda Compañía sean capacitados por la Fundación Fuego de España para controlar y combatir incendios, así como también para salvaguardar las invaluables colisiones que estos inmuebles resguardan, exhiben y protegen para las futuras generaciones que tienen tanto derecho como las presentes para conocerlo, apreciarlo, valorarlo. Gracias a la Compañía Esmeralda por el compromiso de siempre que hoy además significa ser pioneros en esta sólida especialización para enfrentar emergencias. Muchísimas gracias y que tengan un buen día. Para continuar la ceremonia se procederá a la postura de los gallarretes en la nueva pieza de material mayor BX2. Este significativo acto nos llena de emoción por cuanto coloca al Cuerpo de Bomberos de Santiago en la avanzada técnica para enfrentar incendios que pueden afectar el patrimonio histórico de la ciudad. presentamos oficialmente la nueva máquina del Cuerpo de Bomberos de Santiago denominada BX2 Valentín Letelier Madariagam. Invitamos a la señora Ministra y a los oficiales generales de la institución a abordar la máquina y efectuar un pequeño recorrido. Estaba aquí, así que... Aquí se van mudando, se van colocando... Acá se van preparando la persona que va a cargo genera las instrucciones y se distribuyen normalmente el patrimonio para la ciudadanía. El patrimonio para la ciudadanía porque se incorpora una voluntad, una convicción del valor que tiene el patrimonio para todas las ciudades y el patrimonio de los chilenos. De hoy día y de mañana estamos conscientes que los edificios patrimoniales y las colecciones que alberian son bienes vulnerables. Están expuestos a riesgos como el caso de incendios y por eso se ha hecho todo un levantamiento con el Cuerpo de Bomberos y nuestras comunidades técnicas para conocer, levantar bien la información de estos edificios y también de los lugares de sus colecciones para en casos de siniestro que desgraciadamente ocurren, poder tener todos los protocolos, activarlos para ir atacando el incendio pero también cuidando las colecciones, retirando alguna, moviéndola una a lugares más seguros. Tiene un trabajo muy riguroso, muy profesional que la verdad que nos enorgullece, nos conmueve. Yo quiero aprovechar también de pasar un mensaje de gratitud de reconocimiento al Cuerpo de Bomberos, a sus voluntarios, cómo trabajan, cómo arriesgan, cómo también están tan convencidos, no voy a decir con la camiseta puesta pero con la chaqueta anti-incendios puesta para protegernos a todos y también al patrimonio de nuestro país. En esta especialidad que estamos dando de alta el día de hoy, un trabajo que llevamos con la segunda hace mucho tiempo, la importancia de esta especialidad es que es una herramienta que nos entrega para compartir este tipo de incendios. Hay una compañía muy preocupada detrás, yo he notado que la segunda en el último tiempo se ha motivado mucho con esta especialidad, este trabajo. Tenemos también muchas expectativas en poder incorporar a los bomberos más antiguos, hay muchos bomberos antiguos que están trabajando que por esto por esto el COVID ha estado más alejado de los cuarteles, pero sin duda que hay una función muy importante para todos esos bomberos en el trabajo, en el recuperar la información, en el entregar información y yo creo que una de las cosas importantes que tiene esta especialidad es que le da una oportunidad de trabajar aquí en bomberos más antiguos que no pueden ingresar a combatir los incendios hoy, pero sí pueden hacer un trabajo fundamental que entregar la información, así que este es un proyecto que nos tiene muy contentos como institución, como comandancia, como comandante muy contentos con el trabajo que ha realizado la segunda, este es un trabajo que tomamos, se hizo de tal forma que logramos llegar a la expectativa de que teníamos y esta expectativa hoy está superada, yo creo que tenemos mucho trabajo que seguir realizando, este es un hito, pero estamos muy conformes, muy contentos con el trabajo que hemos desarrollado. Pues bien, la verdad es que estamos muy contentos, este es un día muy especial para la compañía, el día de hoy se formaliza una tremenda responsabilidad, este es un proyecto que nos ha permitido obviamente traer de vuelta a los voluntarios más antiguos al servicio, innovar, ¿cierto? Hacer un proyecto y un trabajo técnico, seguro y que permite que tanto los voluntarios más antiguos y los más jóvenes compartan y se nutran mutuamente de la experiencia que es prácticamente necesaria en este tipo de emergencia. La segunda ha sido un vaso comunicante entre el Ministerio de Cultura, las Artes y el Patrimonio y el Cuerpo de Bomberos de Santiago. Esto se gesta por la creación de la firma de un convenio colaborativo entre ambas instituciones en el cual nosotros hemos sido como decía anteriormente este vaso comunicante hemos participado en las mesas de trabajo técnico y se ha proyectado y se ha diseñado el trabajo en base a esa responsabilidad que se nos asignó. Todos tenemos algo que hacer la segunda se compone de los voluntarios más antiguos hasta el voluntario más nuevo que entró a la fila. Este es un proyecto que nos permite trabajar en conjunto es un proyecto que nos permite proyectar a nuestra compañía y dar un servicio de excelencia a la comunidad y ser íconos en la región y convertirnos y hacer para lo que estamos llamando que es servir y hacerlo bien.